Hola amigos, ¿cómo están? Bueno, vamos a hacer un pequeño video donde vamos a poner un botón de incremento de cantidad. Por ejemplo, vamos a nuestra tienda y vámonos aquí a tienda, aquí está nuestro sitio. Y fíjense aquí en nuestra tienda tenemos los productos y desde aquí podemos añadirlo al carrito. Pero, por ejemplo, en este caso que se trata de una tienda de venta de abarrotes, verduras, frutas, a veces necesitamos que aquí, desde aquí ya poder hacer el pedido de las cantidades. Por ejemplo, si quiero pedir este producto, este producto solamente se vende por botellas de litro, pero de repente yo quiero comprar dos o tres o cuatro, etcétera, litros, y desde aquí no puedo añadirlo. Simplemente de aquí puedo añadir uno en uno, si le doy clic aquí a añadir al carrito. Si quisiera añadir más cantidades, tendría que irme a darle clic aquí al producto e irme a la página del producto y desde aquí pues ya incrementar las cantidades, etcétera, ¿no? Entonces vamos a ver cómo podemos añadir ese botón aquí ya para que se vea ya aquí en la tienda y desde aquí poder hacer el pedido en cantidades. Vámonos a nuestro escritorio en el backend y vamos a añadir un plugin. Vámonos a plugin, añadir nuevo. Y le ponemos aquí en el buscador de plugin QUTY. Bien, es este plugin. QUTY Ingrament Buttons for WooCommerce. Vamos a instalarlo. Listo, lo activamos. Muy sencillo de usar es este plugin y nos va a permitir hacer lo que deseamos. Bien, una vez aquí, vámonos al plugin. Aquí está y vámonos a ajustes. Bien, vamos a ponerle traducir acá para poder leerlo en español. Dice cargar en todas las páginas. Compruebe si el complemento no funciona correctamente y tu sitio fuera de la página. Vamos a marcar esto. Vamos a ponerle check aquí. Visualización de los archivos. Vamos a ponerle tanto en la tienda como en la categoría. Posición de archivo. Añadir antes del carrito o después del carrito. Tenemos esas dos opciones. Vamos a dejarlo con añadir antes de añadir al carrito. Bien, compruebe. Dice columnas de carro automático. Compruebe y se observa que las columnas se desbordan, etc. Vamos a marcarle también aquí para que lo compruebe automáticamente. Elimine el espacio entre los botones de incremento. Vamos a dejarlo por efecto. Alinear el centro también. Estilo del color. Podemos cambiarle al color que nosotros deseemos. Vamos a dejarlo por defecto en el color plata. Podemos variar tanto la altura como el ancho y el ancho del botón y el ancho de campo de cantidad. Podemos variar todos estos, todas estas cantidades. Y aquí al lado derecho nos dan inclusive las cantidades recomendadas en píxeles que podemos poner en estos recuadros. Bien, entonces vamos a darle guardar los cambios. Bien, vámonos nuevamente a nuestro sitio. Vamos a refrescar aquí. Bien, y fíjense ahora sí, ya aparece el botón para incrementar las cantidades. Es algo muy sencillo. Entonces desde aquí ya podemos incrementar las cantidades de nuestro producto y añadirlo al carrito. Muy bien, entonces espero que les haya servido este video. Nos vemos. Hasta la próxima.